La recepción de Jesús Eucaristía La iglesia permite la comunión en la mano o en la boca. Hay que tener clarísimo que nadie es digno de recibir a Jesucristo. Pero que Jesucristo ha dicho que quien come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna. Por eso él la dejó en la última cena. Ahora bien, hay una seria confusión de términos y muchísima gente se pelea por decir no hay que recibirlo de rodillas o en la boca o en la mano y de pie o como sea. Y es porque no hacemos esta clasificación, no clarificamos las ideas. Si hacemos esto, tenemos que tener en cuenta de ir de atrás para adelante. Es decir, primero, yo reconozco que en esa hostia está verdaderamente Jesucristo con toda su alma, su divinidad, su cuerpo y que por lo tanto él es mi salvador y redentor, el rey de reyes y señor de señores. Si yo lo reconozco como tal, eso implica que yo tengo presente las palabras de San Pablo que dice al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Si eso, eso es con el nombre. Ahora imagínense con cuánta mayor razón uno se debe encar frente a la persona, frente a su presencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que estar en gracia de Dios. De nada me sirve que yo reconozca que Jesucristo es el Señor si no estoy en gracia. Los demonios creen que ahí está Jesucristo. Los brujos creen que ahí está Jesucristo. Entonces, la segunda situación, estar en gracia. Y tercero, la recepción, ya sea en la mano o en la boca. Teniendo en cuenta estas tres situaciones, yo lo reconozco, el estado en que está mi alma y la recepción. Todo esto, esas tres ideas, tienen que estar clarísimas. Si confundimos estas tres, estamos en un serio problema. ¿Por qué? Entonces, no vamos a entender por qué hay que recibirlo en la boca o en la mano, o de rodillas o de pie. Después de hacer este análisis, nos va a quedar claro que lo ideal es recibirlo en la boca y de rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué en la boca? Porque evitamos el problema de que cualquier partícula que haya quedado en la mano, cualquier situación que se pudiera dar de profanación, de cualquier situación que ataque, que pueda atacar a Jesucristo, es mejor en la boca. No es garantía que en la boca alguien no lo vaya a profanar, pero hay menos probabilidades. Sin embargo, la iglesia nos da libertad de decidir. Queda en nuestra conciencia cómo lo vamos a recibir, en la boca o en la mano. ¡Gracias!